Cochabamba recibirá alrededor de 20 mil visitantes del exterior e interior del país que llegan a disfrutar de la oferta turística, gastronómica y cultural que la ciudad ofrece por la festividad del Carnaval de la Concordia 2023. Lo más importante es empezar a reactivar la economía y qué mejor que en estas fechas próximas a nuestro Carnaval. Cochabamba se viste de gala porque va a recibir a mucha gente de todo el país, inclusive países hermanos que van a llegar a Cochabamba y queremos esperarnos con los brazos abiertos, con diferentes eventos turísticos para que realmente conozcan las potencialidades que tiene nuestra querida Cochabamba. La cultura, gastronomía y tradición caracteriza a la IACTA por ser el departamento que une y representa con sus actividades a todo Bolivia. Se ha trabajado en el cláuster turístico con la participación de diferentes sectores e instituciones para mostrar lo mejor de la ciudad. Somos anfitriones por excelencia, Cochabamba un departamento anfitrión que va a atender muy bien a toda la linda gente que está viniendo. Nosotros estamos dedicados hoy a preparar el mejor cierre del Carnaval nacional porque queremos cerrar con broche de oro. Aquí en Cochabamba se hace el Corso de Corsos donde es la representación folclórica de todo el país. El mejor cierre del Carnaval se realiza en Cochabamba con el Corso de Corsos, actividad que representa todo el folclore de Bolivia. Esperamos a todos los hermanos bolivianos y extranjeros a participar de las mejores actividades que tiene el Carnaval de la Concordia 2023.